Con justa razón le quieren prohibir al Amlito y al Amlote y a todos, porque le tienen un pavor a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas son las imágenes saliendo precisamente del restaurante El Cardenal este fin de semana. Gracias, señor presidente. Bueno, pues ahí el presidente que acaba de ser reconocido por una revista pedorra como el tirano de 2022, el acusado de ser pasante de dictador, el acusado de ser autócrata, el acusado de ser un peligro para México. Pues el pueblo, el pueblo lo respalda. Bueno, déjeme antes de continuar, ya me emocioné, no me había dado cuenta que me está esperando.